hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en un sistema que se llama de retorno rápido aquí se puede ver un gif animado donde básicamente el sistema está compuesto por un disco que tiene un vástago después tiene un brazo que está ranurado y eso arriba tiene una herramienta no es cierto para avanzar en forma horizontal entonces hay una transformación de movimiento circular a rectilíneo ahora esto se aplica mucho en una herramienta que se llama limadora en ingeniería mecánica su cubo bastante y básicamente aquí voy a dibujar un disco con un vástago y el brazo que está acá que se demuestra entonces vamos a ir a fusión voy a marcar el origen voy a crear un nuevo componente esto lo vamos a llamar disco ok entonces acabamos dibujar un disco muy sencillo con la letra c vamos a hacerlo de 60 después lo vamos a extruir a 5 ok voy a activar el color cíclico vamos a colocar un eje atrás y lo que estoy probando acá que para demostrar de repente un mecanismo forma rápida no es necesario hacer toda la estructura entonces acá vamos a hacer un ejemplo de ello entonces acá en disco vamos a hacer el vástago por acá esto lo voy a cortar vamos a dejar unos 10 milímetros y acá tenemos 20 ok esa es la dimensión y la circunferencia que está acá la vamos a excluir y va a ser nuestro vástago bien bien largo da lo mismo ahora este disco está desprendido del espacio no es cierto aquí está el origen y lo vamos a alinear no es cierto vamos a hacer un ensamble con la letra j seleccionamos el el centro y después un centro acá movimiento circular que ahí se puede ver que se está moviendo ahí estamos todos bien ahora si yo veo esto está esta casita y dice inferior tiene que ser la frontal entonces marcamos aquí como frontal y ahí está ok ahora vamos a hacer el brazo entonces me voy acá aunque un nuevo componente esto lo vamos a llamar brazo ok vamos a hacer el sketch sobre esta cara frontal y vamos a ocupar la herramienta de ranura ranura de centro a centro o sea del centro que está acá no es cierto hacia arriba tenemos que marcar 40 y después damos el ancho que van a ser 10 después vamos a volver a hacer esta ranura pero la podemos hacer con un offset o un desfase la seleccionamos y solamente lo que está marcando acá es el digamos el espesor de cara en este 3 milímetros vamos a dejarlo en 5 después de esto vamos a agregarle una estructura más abajo para que tenga acá el eje de pivote y lo podríamos hacer nuevamente con ranura entonces por ejemplo ubicado ahí algo por el estilo ok con la letra t uno podría ya borrar alguno excedente si fuese el caso aunque la extrusión puede ser marcando sector entonces letra e y vamos a extruir y vamos a colocar aquí 6 milímetros nos vamos nuevamente al ensamble obviamente este brazo no está no está ensamblado nada por el estilo y lo que tenemos que hacer para no dibujar toda una estructura y hacer la gracia muchas veces de poder sintetizar de alguna forma es crear puntos de anclaje para que podamos asimular este movimiento de retorno rápido o movimiento rápido entonces estando en el ensamble yo voy a crear un sketch sobre esta cara y ahora vamos a marcar un punto entonces el punto va a estar obviamente justo ahí terminamos el boceto y ese punto pertenece al espacio es decir no pertenece ni al disco ni al brazo entonces ahora vamos a hacer un ensamble un joint con el trajota voy a seleccionar el brazo de ahí se puede ver el origen entonces lo vamos a marcar acá y tendríamos que marcar el punto entonces a ver aquí es jota ahí con el ahí está marco los dos al mismo tiempo y ahí está girándose en ese en ese punto de pivote y movimiento bueno obviamente una revolución y ahí pueden hacer obviamente el el movimiento entonces la idea es que yo mueva este disco y también vamos a mover este disco este este brazo va a pivotar entonces cómo se hace esto antiguamente se hacía con solución de contacto se hacía con esta herramienta pero ahora función lo facilita a través de la relación de tangencia lo marco 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 el eje y después puedo marcar esa cara interior del ranurado a aceptar entonces ahora si yo muevo obviamente lo va a seguir entonces animamos esto ahí botón derecho buscamos animar el modelo de ahí se puede ver no es cierto como se está animando ahí se al revés entonces para rectificar la forma que yo quiero que yo quiero que la vista sea esta ubico en ese vértice abro acá y coloco distancia fija entonces ahora si yo coloco acá por ejemplo superior ahí se puede ver que está correctamente bueno y eso sería todo por ahora había tirado un vídeo igual a este pero se fue el audio no sé por qué pero bueno ya lo lo rectifique gracias por su atención